¿Estás cansado de que te jueguen 1 de 4 y siempre llegar al mismo tipo de posiciones, un tanto sosas en las que las blancas te están ahí presionando? Pues sí, yo también y casi todo el mundo. Y entonces, hoy te voy a enseñar una defensa que estoy seguro que te va a encantar, una defensa dinámica de contraataque, que es ni más ni menos que la defensa inglesa. Voy a enseñarte una partida, te voy a presumir un poquito de mi reciente libro de Everyman Chess, de English Defense, Complete Repertoire, que es un repertorio completo para jugar la defensa inglesa. Pero bueno, vamos a ver esta partida y ya después comentamos las opciones que tienen ambos bandos. Bueno, para empezar, la defensa inglesa surge después de D4, E6, C4, perdón, C4, B6. El negro le permite a las blancas ocupar el centro con todos sus peones, si quiere, pero claro, después las piezas negras van a estar molestando con jugadas con alfil B7, alfil B4. Y además los peones tienen un papel, como veremos pronto con F5. Esos peones son bastante, bueno, agresivos y consiguen cosas importantes. Bueno, caballos E3, alfil B7, E4, ahí está el centro de peones blanco y alfil B4. Aquí está la posición de partida prácticamente, estamos capturando y aquí las blancas tienen muchísimas maneras de defender este peón. Ahora vamos a ver alfil D3, que es la más natural y entonces las negras continúan con su plan haciendo F5. Si, al poner presión en E4 y presión en la gran diagonal, estamos, bueno, luchando por la iniciativa, abriendo en un momento dado la columna F, sacando las piezas, pero siempre asegurándonos de que el centro blanco esté bajo presión. Bueno, dama C2, esta no es la principal ni mucho menos, quizá es más común, por ejemplo, dama E2 o dama H5, G6 y dama E2. Se parecen un poco y bueno, una manera típica de continuar podría ser caballo F6, poniendo presión acá. F3, evidentemente, este peón no puede avanzar porque siempre hemos tenido aquí alfil por G2. Esta es la clave, ¿no? Desde que lo hacemos en la jugada 5, F5, peón por F5, alfil por G2 y el jaque, pues, por ejemplo, da igual. No lleva a nada. Hay posiciones en las que este jaque es durísimo, si nuestro alfil estuviese en F8, si el alfil negro está en F8, entonces sí que es desagradable. Pero con el alfil en B4, jugamos rey F8 y no pasa nada. Bueno, volvemos, dama C2, ah, perdón, estaba comentando dama H5, G6, dama E2, caballo F6, F3, normal, caballo C6. Y vamos haciendo todo lo posible por presionar el centro de las blancas, ¿no? Aquí, ahora hay varias opciones, pero una interesante, bueno, un error bonito que suelen cometer, que se ha cometido varias veces, es E5, ¿no? Dicen, bueno, te ataco el caballo, ya lo quitarás y después veo qué hacer con este peón. Pero no, señores, aquí hacemos caballo por D4, dama F2, por ejemplo, dices, ya están atacados los dos. Pero caballo H5, dama por y alfil C5, sí, un truco bastante curioso en el cual la dama blanca está encerrada. Bueno, volvemos a dama C2. Dama C2 es una jugada un tanto, bueno, floja porque pierde el control del flanco de rey y en concreto de G4. Vamos a ver cómo es que el negro aprovecha esta circunstancia. Caballo F6, ahora F3 y lo mismo de antes, ¿no? Seguimos poniendo presión aquí y aquí, alternando. Y ahora esta posición es difícil. ¿Cómo va a defender el blanco este punto? Bueno, quizá la jugada más natural sea caballo E2, que es nuestra principal, pero quizá el fil E3 también sería de lo más normal. Nada más que aquí ya quedamos muy bien con peón por peón, peón por peón, caballo G4 atacando. Y claro, el alfil no se puede mover porque cae D4. Entonces tendría que venir dama E2, caballo E3, dama por E3, enroque, caballo F3. Y bueno, aquí hay una jugada bonita, estamos muy bien, ¿no? Porque ya le hemos quitado la pareja de alfiles, hemos enrocado y además vamos a seguir molestando el centro, que era la idea desde el principio. Y me refiero ahora, las blancas tienen una jugada buenísima, a ver si la encuentran. Y bueno, a la jugada que me refiero es E5. Claro, estamos golpeando este y queremos que este alfil pues entre de lleno en la partida, ¿no? D5, bueno, que moleste a la dama, ¿no? Alfil C5, dama D2 y caballo D4. Todo esto se ha jugado y bueno, las negras están súper bien. Bueno, entonces volvemos a caballo E2. En vez de alfil E3, caballo E2. Bueno, esto no expone tanto a las blancas. Y ahora después de peón por peón, peón por peón, estamos en una posición en la que en el libro propongo algo que es prácticamente una novedad. Bueno, yo busqué en la base de datos de amateurs del ECHES y bueno, de las partidas que se juegan en el ECHES. Y encontré que la jugada, bueno, de las que más se hacía era caballo G4, que es muy buena. Es mejor a la otra, que se ve súper natural, que es seguir atacando el centro, pero que cae en este detalle. D5, caballo D4, caballo por D4, peón por D4. Enroque sacrificando pieza. Y a peón por C3, E5. Y claro, las blancas tienen pieza de menos, pero tienen un desarrollo muy potente con estos peones y el alfil. Y entonces, no, esto no es bueno para las negras. Para evitarlo, caballo G4 es muy curiosa. Y ahora las blancas se ven en una situación en la que tienen muchísimas jugadas, pero ninguna es del todo buena. Vamos a ver cuáles son las alternativas a enroque, que es la que es la variante principal. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con H3? H3, ¿qué sucedería? Bueno, pues sucede que reventamos el centro con caballo por D4. Cuando les decía que la defensa inglesa es dinámica, es que es en serio. Tenemos mucho juego de piezas desde el principio. Caballo por D, dama jaque. Ahora, pues el rey lo tiene un poco difícil. ¿A dónde va? Si se pone en D1, viene el doblete. Si se pone en E2, viene la dama. Entonces, el blanco debe tener cuidado, ¿no? Entonces, la única jugada que parece razonable es rey D2, pero, oh sorpresa, aquí tenemos una bomba. Es una jugada buenísima. Y me refiero a caballo E3. Caballo E3, regalando el caballo. Pero la intención es que si rey por dama G3. Claro, si el rey baja, vamos a jugar dama por G2 y dama por H1. Y le hemos quitado un montón de peones y el rey siempre va a estar muy seguro. Y si cubre con el caballo, pues alfil C5. Rey D2 y dama por. Y bueno, todo esto es un desastre. Está cayendo todo. Y el rey sigue muy expuesto y nuestras piezas están súper activas. Sí, entonces, bueno, es divertido ver cómo H3 pierde. Y bueno, otra jugada posible es E5. Pero aquí es de nuevo lo mismo. Nuestras piezas acaban destrozando la posición blanca. Y aquí en este caso es caballo C por E5. Peón por E5. Alfil por. Torre G1. Y dama H4. Claro. Ahora, pues es que estamos entrando aquí. Estamos entrando aquí. Y bueno, dice caballo G3. Para intentar que no entremos. Ataca el alfil. Alfil F3. Y otra vez amenazamos caballo por. Y seguimos. Bueno, hemos entregado una pieza. Pero es que este peón está cayendo también. Y vamos a enrocar fácil. Dice alfil E4. Caballo H2. Alfil por A8. Y alfil por A8. Y claro, tenemos torre de menos. Pero no me gustaría hacer blancas para nada. Porque estamos dándole este jaque. Y vamos a enrocar. Y todas nuestras piezas son unas fieras aquí. Este caballo está clavado. Y bueno, en fin. Está en una situación muy difícil. Bueno, como ven. El negro tiene un ataque muy interesante. Bueno, entonces en vez de estas enroque. Se ve un poco más normal. Y aquí viene una jugada que es producto de análisis. O sea, aquí da la impresión de que el blanco está bien. Pero hay una jugada muy buena. Y esa jugada no es tan normal. Me refiero a torre F8. Es una jugada súper efectiva. Que tiene la intención de dejar al rey sin esta torre. Que esta torre ayuda muchísimo a defenderlo. Entonces, bueno. Bueno, las blancas tienen muchas maneras de quedar mal. Pero bueno, la línea que pongo como línea principal es alfil F4. Por ejemplo. Torre por F8. Que parece normal. Hacemos alfil por F8. Y ahora estamos preparando. Pues me imagino que dama F6. Y contra jugadas como H3. Hacemos dama H4. Y estamos entrando en F2 y en E1. Si parecía que H3 nos iba a preocupar. Pero no. H por G. Dama jaque. Dama E1 jaque. Rey H2. Alfil jaque. Y esto va, vamos, de mal en peor. Por ejemplo. Hacen G3. Si jugasen E5. Sigue la fiesta. Con caballo por E5. Peón por E5. Y dama H4. Rey G1. Y ahora alfil C5. Y recuperamos. Bueno, recuperamos todo. Porque nos tiene que hacer caballo D4. Si no, le estamos dando dama F2 mate. Caballo acá. Alfil por. Rey aquí. Dama jaque. Y bueno. Esto es una cosa terrible. Porque están los dos alfiles hechos en las fieras acá. Y creo que el blanco no va a sobrevivir. Bueno, entonces como ven tenemos muchísimas ideas de ataque muy muy potentes. Después de alfil D6 G3. La manera de continuar sería dama F2. Rey H3. Dama F1. Rey H2. Y caballo B4. Y el blanco está perdido. Porque dama aquí. Para proteger. Que parece que es la única para proteger. Dama jaque. Y a la que sigue dama F3. Rey H3 y dama F3. Y estamos dando mate. Y comiendo él. Y ya está. Entonces bueno. Son varios ejemplos. No son todas las variantes. Porque esta partida tiene muchísimas variantes. Pero. Bueno. Voy a dar las más importantes. Para entender. Qué es lo que hace el negro. Alfil F4. La mejor jugada para el blanco. Pero se encuentra con la temática. Aquí. Esta jugada es súper dura. No pueden comer. Porque evidentemente viene jaque. Y estamos entrando en F2. Y después de alfil D2. Dama H4. Sigue las amenazas. H3. Y caballo F2. Y esto es un festival. Aquí. El rey negro está a punto de enrocar largo. Y el caballo aquí. Deja al rey sin casilla. Además de. El alfil está atacado siempre. Bueno. Las blancas hacen caballo de 5. Intentando crear amenazas. Y aquí viene ya la jugada. Que decide la partida a favor de las negras. Una jugada súper espectacular. Les recomiendo detener el vídeo. Y pensar un poquito. Para ver si la encuentran. Y bueno. Es que es una jugada ganadora. Bueno. Me refiero a. Torre F3. Dos signos de admiración. Claramente. Estamos. Golpeando aquí. Pero también estamos preparando. El sacrificio. Y que entren. Todas las piezas. Entonces. A ver. Número 1. Si nos come la torre. Simplemente hacemos caballo por D4. Que bueno. Es la variante principal. La idea es que estamos comiendo en E2. Comiendo en C2. Y si nos comen. Pues dama G3 mate. Este sería. El colofón. A la partida brillante. Entonces. Torre F3. No nos molesta. Que coma por caballo por D4. Y. Y bueno. Ganamos la dama. Otras alternativas. Por ejemplo. Si nos dan jaque. Caballo por C7. Perdón. En vez de G por F3. Caballo por C7. Rey de 8. Caballo por A8. Hacemos. Lo que había comentado primero. Caballo por H3. G por H3. Y torre por H3. Y. La. Torre y la dama. Van a ser destrozos. A pesar de que tengamos material de menos. Por ejemplo. Alfil acá. Alfil C3. Torre H1. Rey G2. Torre H2. Rey G1 de nuevo. Y caballo por D4. De nuevo. Estamos intentando quitar a este. A este caballo. Para entrar en G3. Y entonces. Bueno. Alfil por. Torre. Jaque. Rey G2. Dama H3. Rey F2. Y ahora. Como que no tiene la casilla. E1. Ahí la clave. Hacemos jaque. Torre H2. Rey G1. Y. Dama G2. O torre G2. Mate. Sí. Y ganamos. Bueno. Después de torre por F3. La partida está decidida. Es. Básicamente. Bueno. Es que claro. Si comen. También vendría el otro caballo. Caballo por. Y caballo por H3. De nuevo es lo mismo. P1 por. Torre por. Y. Las. La. Torre y la dama. Consiguen todo. Bueno. Entonces. Torre por F3. Quizá lo mejor que puede hacer el blanco es comer. Caballo por D4. Y. Bueno. Torre por F2. Eliminando. La amenaza de mate. Estábamos dando mate. Caballo por E2. Y dama G3. Y entonces. Bueno. Hace torre por F2. Caballo por C2. Alfil. Ah. Bueno. Alfil por B4. Claro. Es que si recaptura aquí. Sencillamente cae. Este. Y esta. Este alfil. Va a hacer mucho daño. En E3. Entonces. Bueno. Prefieren hacer alfil por B4. Caballo por A1. Un balance material un tanto extraño. Caballo por. Rey de 8. Caballo por A8. Y aquí. Dama G5. Es la jugada precisa. Para acabar de destruir la posición blanca. Rey F1. Dama E3. Atacando el alfil. Y esto se está poniendo muy feo. Porque el alfil prácticamente está dominado. Alfil B1. Alfil A6. Vamos con todo contra el rey. B3. Y cabe por B3. A por B. Dama por. Y las blancas están perdidas. Porque están atacadas estas dos piezas. Y este está encerrado. Y bueno. Esto está ganado. Esta partida. Bueno. No es que en realidad es un análisis. Pero lo coloqué en el libro como una partida. Porque contra Dama C2. Las partidas que había realmente no eran significativas. Y me gustó la idea de ilustrarlo. Un detalle muy interesante de los libros de Everyman. En especial de estos de Complete Repertoire. Es que son partidas. Por ejemplo. Mi libro son 64 partidas. Es decir. No solo es teoría. Hay más teoría. Hay más teoría. Sino que son 64 partidas. Y en esas partidas. Encontramos preguntas frecuentes de entrenamiento. Como que. ¿Qué jugarías aquí? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo valoras? ¿Cuál es la solución? Etcétera. Etcétera. Y entonces estás estudiando aperturas. Y al mismo tiempo. Estás entrenando. Cosa que se agradece mucho. Y no solamente ves. Pues las valoraciones teóricas. Sino que ves las partidas completas. Y eso te ayuda mucho. Para poner en marcha. Bueno. Para poner. En práctica. Las variantes. Y eso me parece muy valioso. Bueno. Una vez dicho esto. Vamos a ver. ¿Cuáles son los capítulos del libro? Los capítulos del libro. Son los siguientes. D4. E6. C4. B6. Y ahora. E4. Alfil B4. Caballo C3. Y alfil B7. Es el capítulo número 1. Que llamo. La main tabilla. Si. Aquí lo podemos ver. La main tabilla. La main tabilla. Es un capítulo muy. Pero muy importante. Que cubre. Todas las alternativas que tiene el blanco. negro. Para defender. Con la india de dama. Y con la defensa holandesa. Bueno. Si son muchas ideas. Es como un gran híbrido. Que se llama defensa inglés. Pero en general. Se mantienen. Independiente. No se transpone. Prácticamente no se transpone nunca. En el libro. Y hoy. Es un intento importante. Para que las variantes. No transpusieran. Y se volvieron. Anemso india. O una india de dama. Siempre he intentado. Sacar lo máximo. Del. Del orden de defensa inglés. Bueno. Después. Después de. Este capítulo. El número 1. Me detengo. En alfil de 2. Y aquí. He de hacer un comentario importante. Contra E4. Alfil B7. Parece natural. Pero las blancas. Tienen alfil de 3. Y entonces. F5. Peón por F5. Alfil por. Se encuentra con dama H5. Si. Y esta es la antigua línea principal. Pero realmente. Esto está refutado. Entonces. O sea. Refutado para el negro. Es decir. Alfil de 3. Es buenísima. Y yo no encontré una manera. De justificar el juego de las negras. Por lo cual. Elegí. Alfil B4. Que. Es. El orden moderno. El orden de jugadas moderno. Y entonces. Aquí. Además de caballo C3. En el capítulo. Número 2. Me ocupo de jugadas como caballo D2. Y alfil D2. Que son. Bueno. A ver. Contra alfil D2. Hay algo interesante. Que jugamos alfil por D2. Dama por D2. Y la idea es jugar con D5. Y este alfil. En ocasiones. Va a salir por la otra diagonal. Por ejemplo. Si. C por D5. E por D5. E5. Este alfil ya va a salir por acá. Casi siempre. Vamos a hacer caballo D7. Alfil aquí. O alfil acá. Dependiendo. ¿No? Y a veces. Bueno. Casi siempre es E5. Sí. Y entonces. Esta es la línea principal. Sí. Entonces. Aquí. Bueno. Los detalles de caballo D2. Alfil D2. Etcétera. Bueno. Después. Este es el capítulo 2. Que es la. El orden de jugadas moderno. Y después. La línea posicional. La línea posicional. La. Es realmente. Cuando las blancas. A B6. Responden con A3. Ya sea aquí. O en la próxima jugada. Entonces. Alfil B7. Y. Caballo F3. O caballo C3. Pero. Entonces. Ya nosotros. Jugamos. De una manera. Totalmente diferente. Que es. Jugando con F5. Y este híbrido. De. India de Dama. Y. Holandesa. Pues es básicamente. Todo lo que vemos. En el capítulo 3. Son posiciones muy interesantes. Pero. Bueno. Difíciles. Luego. Todo lo que sea. Una especie de. Nimso India. Por ejemplo. Aquí. Que nos hagan. Caballo C3. Alfil B7. Caballo F3. Aquí. Podemos ya jugar. Alfil B4. Y vamos a hacer una especie. De Nimso India. Pero. Nimso Indias. En las que vamos a tener. Esta opción. Si. Vamos a hacer un híbrido. De. Nimso India. Y holandesa. Y tenemos. La casilla E4. Esto es bastante bueno. Muchas veces. Se ve. Posiciones muy parecidas. En la Nimso India. O prácticamente. Una transposición. Este tipo de posición. Y. Con él. La posibilidad. De entrar en E4. Y de. Enviar. La torre al ataque. Si. Es un tipo de posición. Muy agresiva. De línea muy agresiva. Pero al mismo tiempo. También le estamos doblando. Peones. No. No siempre vamos a jugar al mate. A veces podemos jugar a. Bueno. A la presión posicional. Bueno. Entonces. Esta sería. La conexión con la Nimso India. Todas las líneas. Que se parezcan a la Nimso India. Las cubrimos. En el capítulo. 4. Después. Sigue la conexión. Con la India de Dama. Que esto. Va a ser. Pues. Básicamente. Las líneas. Donde nos hagan. Caballo F3. Alfil. B7. Y G3. Por ejemplo. Que aquí tenemos un detalle. Bastante curioso. Que es que damos. Jaque. Y alfil D2. Comemos en F3. Peón por F3. Alfil por D2. Dama por D2. Y. Intentamos hacer D5. Hay muchas maneras de hacerlo. Pues la que recomiendo. Es caballo F6. Y D5. Si. Para dejar un. Al blanco. Con una estructura. Un tanto sospechosa. Bueno. Entonces. Y bueno. Hay otras maneras. De conectarse. Con la India de Dama. En general. Vamos a jugar. Con F5. Y este híbrido. Si. Con la holandesa. Si. Alfil E7. Y bueno. Posiciones muy. Un tanto extrañas. Pero que son más bien. Estas si son más bien. Una holandesa. Que. Unánimo. Bueno. Unánimo. Hoy en día no son para nada. Porque claro. No hemos puesto el alfil en B4. Bueno. Entonces. Esto es. Y después viene un capítulo. Muy interesante. El capítulo 6. Es un capítulo. Muy. Muy interesante. Que nos da. Algo muy importante. Que es. En la jugada 1. Si nos hacen C4. Vamos a hacer B6. Y tenemos una serie de. Un conjunto de ideas. Para enfrentar. La inglesa. Con la defensa inglesa. No. Es un. Un choque de inglesas. Vamos. Y bueno. Quizá la más. Típica. Podríamos decir. Es que nos jueguen. A transponer. Caballo C3. Alfil B7. E4. E6. Y simplemente transpongan. Pero además de D4. Que bueno. Es la que transpone. Tienen muchas otras. Tienen. G3. Tienen. Caballo F3. Tienen. A3. Tienen. Tienen varias. ¿No? Que son importantes. Y que. Hemos de. Estudiar. Pero. En el capítulo 6. Tenemos. Pues. Todo lo que hace. Que. B6. Pueda servir. Y entonces. La buena noticia. Es que. No solo es contra el peón dama. Sino también contra. La inglesa. Si. Y esto. Ya es. Es algo bastante importante. Bueno. Eh. Bueno. En un momento dado. Como que es un repertorio completo. Aquí. Si que me encontré. Con un problemita. Que es. Que caballo F3. O sea. Contra E6. Caballo F3. Ya es muy difícil. Jugar B6. Ya B6. Sería mala. La por E4. Y entonces. Bueno. Para dar una opción. Que no sea una transposición directa. A otra cosa. Pues. La gente a veces dice. C5. Pero claro. C5. Te hacen E4. Y es una siciliana. Y. Ojo. Que. En la jugada 2. Si. Hacemos E6. Nos pueden hacer E4. Y entonces. Ya es. Saber la francesa. Y saber la siciliana. Y ya. Esto es una locura. No es demasiado. Entonces. Bueno. Contra caballo F3. He propuesto. Lo que yo llamo. La variante Rapport. De la holandés. Entonces. Propongo. F5. G3. Caballo F6. Alfil G2. Alfil. Creo que es D5. Es que. El orden de jugadas. Creo que no es tan importante. Aquí. Podemos hacer D5. Enroque. Alfil E7. C4. Y caballo E4. Y bueno. Podemos llevar. De muchas maneras. A esto. ¿No? O sea. Que es el conjunto. De una especie. De muro de piedra. Y con el alfil en E7. Y el caballo en E4. Es una línea. Muy. Truquera. Que parece que no estamos haciendo nada importante. Pero para que se den una idea. De lo que queremos. Es. Si nos hacen el típico B3. Para jugar alfil A3. En el muro de piedra. Hacemos caballo C6. Alfil A3. Por ejemplo. Alfil F6. E3. Y de ahí parece que nos estamos volviendo locos. Porque no nos podemos ni enrocar. Pero hacemos H5. Con la intención de. Ir a. A por el rey blanco. Y obviamente. Si nos hacen H4. G5. Y esta es un poco la idea. Es una línea súper agresiva. En realidad. Podría haber dicho. Que se acaba el repertorio ahí. ¿No? Pero. Me daba pena. Dejar. A la gente. Bueno. Sin un repertorio. Más o menos completo. Entonces. Dije. Vamos a. A dar la. Holandesa. Como para complementar. Además. Como que. Estamos tan ligados. Con la holandesa. Es una. Defensa como hermana. Entonces dije. Bueno. Venga. Vamos a. A ponerla. Y bueno. Por último. También. En un capítulo. En el siguiente. Cobro todo. O sea. Cubro todas las jugadas. Dos. Que son. G3. Caballo C3. El. El sistema Londres. Si. Cubro todas estas líneas. Que son habituales. Y que bueno. Que pueden ser desagradables. Y ya para terminar. Hago. Algo que llamo. Una guía fácil. De la francesa. Que hago D5. Miro el avance. Explico también. La variante del cambio. Y. La popular. Alfil D3. Explico eso. Y lo más importante. Evidentemente. Que es con lo que comienzo. De hecho. Es. Con caballo C3. Y con caballo D2. Hago la Fornox. La famosa Fornox. Que es una línea. Que inventó. Según la base de datos. Que inventó. Capa blanca. A los 13 años. D por E4. Caballo por E4. Y alfil D7. Para jugar. Con. Alfil C6. Caballo D7. Y caballo F3. Caballo GF6. Bueno. Es un recurso. La verdad es que es una buena línea. O sea. No la recomiendo. Porque sea. Simplemente. Un recurso económico. En el sentido de que no es tan grande. No es un laberiente de la francesa más grande. Y claro. Que lo bonito es que. Se puede jugar tanto contra caballo D2. Como contra caballo C3. Da igual. Hago contra las dos. D por E4. Y así se redondea. El libro. Si. Con la famosa. Fornox. Fornox. Si lo saben. Seguramente lo saben. Es un lugar. Un fuerte. En Estados Unidos. Donde guardaban armas y dinero. Durante la segunda guerra mundial. Y entonces. Claro. Esa es la idea. De ponerle Fornox. Que es súper difícil. De invadir. De penetrar. Entonces. Es una defensa súper fuerte. Muy sólida. Se le podría llamar. Variante capa blanca. De la francesa. Porque claro. Fue el genial cubano. El que la jugó por primera vez. A los 13 años. Pero bueno. Se llama Fornox. Y bueno. Esto es el libro. Esto es. Espero que se animen. A echarle un vistazo. A comprarlo. Y bueno. Yo lo voy a seguir comentando. Ya he jugado unas cuantas partidas. Con la defensa inglesa. Y las iré comentando aquí. Para ir cambiando opiniones. Y armar un poquito de ambiente. Con respecto a esta defensa. Que se ve tan interesante. Bueno. Pues por hoy ha sido todo. Ya continuaremos con el repertorio de la siciliana. Pero de momento. Quería contarles esto del libro. Así es que. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.